Este. Este es el momento en que te das cuenta que todo puede suceder en la franquicia de Rápido y Furioso. Cuando los autos parecen Tarzán, lo imposible se vuelve posible. De esta manera no es raro que Han Lu haya regresado de la muerte. Justicia para Han. Pero ¿cómo está vivo? Uno no sobrevive de una explosión así. Bueno, mientras la saga pueda jugar con cosas simples como la lógica, la gravedad y la muerte, de película está por revelarte una teoría descabellada. Voy a tratar de explicarte cómo Dom y su familia son en realidad todos superhumanos. Así que abróchate y prepárate para activar tu nitro, porque estamos a punto de empezar algo muy inusual. Muy bien, Han regresó. Eso es genial. Es un personaje increíble. Hay algo genial en él, su estilo y el aura misteriosa que lo rodea. Así que es claro porque la gente está feliz de que haya regresado. Pero en serio, ¿cómo es que sigue vivo este tipo? Explotó y eso no es algo de lo que pueda salir caminando. Sin embargo, la franquicia de Rápido y Furioso es conocida por resucitar a las personas, por lo que supongo que no debería ser tan sorprendente que Han haya sobrevivido. Después de ver el tráiler de F9 y ver cómo Dom parece Tarzán en su automóvil, está claro que todo puede suceder en estas películas. Seamos honestos, todos sabemos que tarde o temprano podremos ver a estos conductores sin control teniendo carreras en el espacio. Estoy seguro de que hay una explicación simple para el regreso de Han. Al menos Deckard Shaw no está presente. Sería bastante incómodo si el tipo que mató a uno de tus mejores amigos te está pidiendo que pases la salsa en alguna de tus reuniones. La película de 2019, Hobbes y Shaw estableció que la muerte no es un problema en el universo de Rápido y Furioso. Como se ve con Brixton Lore, el tipo sobrevivió a una bala en la cabeza, por lo que es posible que se utilizara la misma tecnología para traer de vuelta a Han. Pero creemos que hay más que solo eso. La saga ha recorrido un largo camino desde los simples días corriendo en las calles y de los robos de DVDs. Ahora todo se trata de detener a organizaciones criminales y salvar al mundo. Todo eso es parte del encanto de estas películas. Pero, ¿qué pasa si hay algo más? ¿Qué pasa si hay una manera de explicar el regreso de Han y también explicar los otros eventos y escenas milagrosas en la saga de Rápido y Furioso? ¿Qué pasaría si hay algo que convirtió a Dom y a su familia en seres sobrehumanos? Para explicar esta idea, volvamos a Hobbes y Shaw, que fue la película que introdujo a esta franquicia la ciencia ficción. Brixton Lore era un supersoldado cibernéticamente mejorado, que trabajaba para la organización secreta Etheon. En la película, Etheon trató de usar el virus Snowflake, el cual fue creado y programado por ellos, para eliminar a todos los humanos débiles y dar paso a los fuertes y mejorados superhumanos. Es posible que el virus Snowflake no sea la primera vez que Etheon intenta alcanzar sus objetivos y crear humanos superiores. ¿Qué pasa si Dominic Toretto y el resto de su familia ya fueran superhumanos mejorados? Lo sé, esto es salvaje y poco probable, pero después de ver cómo un auto se balancea al estilo Tarzán en el tráiler de F9, ¿es realmente improbable? ¿Les parece si seguimos con esta idea? A principios del año 2000, Etheon creó un tipo de supersuero potenciador que puede convertir a algunas personas en superhumanos, algo parecido al suero que convirtió a Steve Rogers en el Capitán América. Si Etheon quiere eliminar a los débiles y crear un mundo con solo fuertes, la mejor manera de lograrlo es mediante la selección natural y la evolución. La forma en que funciona este suero es que te convierte en una mezcla entre el Capitán América y Wolverine. Digamos que es un supersuero biológico. Tu cuerpo se vuelve mucho más duradero, lo que te permitirá aguantar mucho más daño. También desarrollas mejor curación, la cual te permitiría sobrevivir a lesiones mortales. Tomemos a Dom como ejemplo. Él sobrevivió a un avión en llamas, a caer de un acantilado, fue capaz de atravesar su carro por tres edificios e incluso a un misil nuclear. No solo está vivo después de todo eso, sino que se las arregla para salir ileso y solo con algunos rasguños. Cada vez que estaba cerca de morir, el suero se activaba, curando sus heridas y mejorando su cuerpo. Dom se ha enfrentado a la muerte tantas veces que el supersuero evolucionó, convirtiéndolo en exactamente lo que Etheon quiere, un superhumano perfecto genéticamente. Recuerden cómo pasó de ser un mecánico de día y un criminal corredor de noche a ser el héroe más grande del mundo. Claro, o podemos decir que de esto se tratan las películas de la franquicia. Olvidarse de la lógica y las reglas. A estos individuos no les importan estas pequeñeces. Todo es acerca de autos veloces y escenas de acción. Pero, ¿qué pasa si hay algo más? Dom no es el único miembro de su familia que ha enfrentado a la muerte en numerosas ocasiones y de alguna manera sobrevivió. Casi todos los miembros de su equipo enfrentaron la muerte en un momento u otro y la mayoría de ellos salieron bien. Letty sobrevivió a una muerte segura y después de eso se volvió mucho más hábil. Incluso pudo vencer a Ronda Rousey en una pelea. Tej comenzó como mecánico y organizador de carreras y después se convirtió en un hacker experto y un luchador altamente capacitado. Incluso Roman, siendo el bromista del grupo, se convirtió en todo un 007 en Rápidos y Furiosos 8. El suero no solo mejora tu cuerpo y te brinda una curación rápida, sino que también mejora tus capacidades mentales. Con el suero evolucionando dentro de ti, te vuelves mucho más inteligente y con habilidades increíbles que te convierten en un super soldado perfecto. ¿Y saben lo que esto significa? Es solo cuestión de tiempo hasta que traigan de vuelta a Giselle. Recuerden que Gal Gadot es la Mujer Maravilla. No estoy diciendo que todos los que enfrentaron la muerte sean sobrehumanos. Etheon claramente solo busca a aquellos que consideren dignos, por lo que quieren personas que constantemente estén en peligro y estén dispuestos a arriesgar su vida. Teniendo en cuenta qué peligrosas son las carreras callejeras, tiene sentido que Etheon intenta reclutar a quienes toman riesgos. Por supuesto, los corredores callejeros no son los únicos superhumanos en este mundo. Está claro que las personas hábiles como Luke Hobbs y Deckard Shaw también tengan el suero en su sistema. Y es obvio que Etheon irá tras soldados, espías, asesinos y más. Cuando Shaw casi mata a Hobbs en su primera pelea, Hobbs no solo sobrevivió a heridas mortales, sino que se curó súper rápido. El tipo literalmente salió en una pieza. Y después de esto, Hobbs se convirtió en Superman. Así es como Han podría haber sobrevivido. Con el super suero en su sistema, una pequeña explosión de automóvil no es la gran cosa. Y todos podríamos finalmente aprender sobre el suero en F9. Bueno, al menos soñaré con eso hasta el 22 de mayo. Lo sé, lo sé, estoy exagerando demasiado. Estas películas son de esta manera. No deben ser tomadas en serio. Son solo películas de acción divertidas e imposibles. Los protagonistas pueden hacer estas cosas porque de eso se trata la franquicia. No hay super suero. Es cierto, pero ¿mencioné el auto estilo Tarzán en F9? Creo que sí lo hice una o dos veces. Veamos las películas de superhéroes reales. Cuando el Capitán América detiene un helicóptero con solo un brazo, nadie dijo nada, ya que sabemos de su superfuerza. Cuando Wolverine se cura de cualquier lesión, lo aceptamos, ya que sabemos cómo es él. Así que todo está bien. Es muchísimo más fácil aceptar lo fantástico cuando las reglas son claras. Los superhéroes pueden hacer supercosas porque son superhéroes. No te distrae la incoherencia que hay dentro de la idea, que es algo que algunas veces llega a dañar la franquicia. Cuando ves que sucede algo como esto, es un poco más difícil simplemente aceptarlo y solamente disfrutar el viaje. Pero si descubrimos que estos personajes en realidad son superhumanos, podríamos descartar todo esto. Estas películas están muy lejos de ser simples carreras callejeras. E incluso las carreras callejeras ahora son exageradas. Con la ciencia ficción desempeñando un papel importante en Hobbes y Shaw, ¿por qué no hacerlo parte de todo? Esto hizo que la película fuera agradable y el ángulo sobrehumano beneficiará a estas películas en el futuro. Ahora, solo para aclarar, no quiero que las películas se vuelvan estilo Marvel. No necesitamos capas o truenos y gente volando. No quiero una invasión alienígena o que Don vaya al espacio. Estos filmes son tan exitosos porque aunque no parezca, está todavía dentro de la realidad e incluir escenas locas de ciencia ficción puede dañar a la saga. Y quién sabe, tal vez este supersuero es un gas que se libera cada vez que los corredores callejeros activan el nitro. De acuerdo, admito que suena demasiado tonto, pero ese gas hizo que los autos fueran muy rápidos en las primeras películas. Nunca sabes. Nitro hace que tu auto acelere y te convierte en un superhumano. Digno de un infomercial. Antes de que Brixton Lord se convirtiera en el soldado del invierno, fue asesinado por Deckard Shaw. De hecho, recibió un disparo en la cabeza. Etheon salvó a Brixton y lo convirtió en Superman negro. Es probable que Brixton ya tuviera el suero en su sistema, lo que le permitió sobrevivir a la molestia de tener una bala en la cabeza. ¡Qué inconveniente! Sin embargo, es bastante posible que Brixton sea el siguiente paso de Etheon para crear supersoldados. En Rápidos y Furiosos 8 se reveló que la ciberterrorista Cypher era la que estaba detrás de los eventos en Rápidos y Furiosos 6 y 7. Y quién sabe, ella también podría estar conectada con Etheon. Etheon insinuó que tienen una historia con Hobbes, probablemente refiriéndose a los eventos de las últimas tres películas. Ya sea que haya una conexión o no, Etheon debe haber visto lo que Domi y su familia es capaz de hacer, lo que les hizo darse cuenta de que necesitan contrarrestar a su propia creación. Más allá de esto, el escurridizo Sr. Don Nadie podría estar utilizando a Domi y su equipo para salvar al mundo ya que sabe del supersuero de Etheon. El tipo claramente sabe más de lo que aparenta. Y la mejor manera de vencer a Etheon es con sus propias creaciones. Enfrenta al fuego con fuego. Es por eso que Etheon podría haber recurrido a implantes cibernéticos y mecánicos. Necesitaban acelerar su proceso y crear una nueva generación de supersoldados que pudieran enfrentarse a la generación más vieja. Esto, por supuesto, establece una posibilidad genial para Rápidos y Furiosos 10, que será el capítulo final de la saga principal. Si aprendemos sobre el supersuero en F9, podríamos ver algo parecido a los eventos sucedidos al final de Avengers Endgame, donde Domi y su equipo se enfrentan a Etheon y a su nueva raza de supersoldados. Es mucho para digerir, lo sé. Y soy el primero en admitir que esto es muy salvaje e improbable. Pero de nuevo, el autoestilo Tarzán en F9 puede hacer todo posible. Estas películas son más o menos una caricatura con personas y es mejor no pensar demasiado en eso. Podría estar equivocado en todo, pero tienes que admitir que el ángulo sobrehumano tiene potencial y podría crear cosas interesantes en el futuro de esta saga. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que Domi y su equipo son superhumanos? ¿Será algo bueno para estas películas? Déjalo en los comentarios y si te gustó este video, demuéstralo con un me gusta y suscríbete a The Película. Gracias por vernos y nos vemos la próxima vez.